¡Suscríbete al canal! Peina los bigotes y le da un beso a la señora Claus Y antes de salir de casa, nunca falta el sombrero Santa ya está preparado para repartir regalos Está tan emocionado que quiere bailar Santa ya está preparado para repartir regalos Está tan emocionado que quiere bailar Baila como Santa esta Navidad Disfruta lo bueno está por llegar Abraza a tu familia una vez más Y toda la vida lo recordarás Baila, baila, baila como Santa Muevo mi figura mientras me agarro la panza Baila, baila, baila como Santa Pepeito mis bigotes y también muevo la mano ¡Ey! ¡Ya está aquí que es en la casa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo! ¡Rosy y Luigi! Santa ya está preparado para repartir regalos Está tan emocionado que quiere bailar Baila, 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 baila Santa ya está preparado para repartir regalos Está tan emocionado que quiere bailar Baila como Santa esta Navidad Disfruta lo bueno está por llegar Abraza a tu familia una vez más Y toda la vida lo recordarás ¡Baila, baila, baila! Baila, baila, baila como Santa Muevo mi figura mientras me agarro la panza Baila, baila, baila como Santa Pepeito mis bigotes y también muevo la mano ¡Ey! ¡Leñez en la casa! ¡Feliz Navidad! Otro año más de Navidad De regalar sonrisas por todo el mundo ¿Están listos? ¡Sí, señor! ¿Y qué esperan? Tenemos que apurarnos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Ay! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡No, ah! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿El trineo dónde está? No puede ser El trineo no está ¿Qué va a pasar? La Navidad, el trineo ¡Todo listo, Santa! Les tengo que decir algo El trineo no está Pues allá afuera El trineo no está ¿Lo buscaste bien? Claro, no está el trineo ¿Y si lo busco yo qué? Búscalo, no está el trineo Pero esta mañana yo lo dejé rechinando de limpio Entiendan No está el trineo ¿Qué vamos a hacer? Vayan al taller Y emitan una alerta A todo el polo norte Mi trineo ¿Y ahora quién me va a ayudar? Sí Los meñiques de la casa ¿Qué pasa, Rosa? Es Santa ¿Santa? ¿Meñiques? ¡Hola, Santa! ¿Cómo estás? Meñiques, hubo una tragedia El trineo de Santa no está, desapareció No Y dentro Estaba el costal con todos los juguetes y las cartas Eso quiere decir que... ¡Este año no va a haber Navidad! Querían regalos, ¿no es cierto? ¿A quién tiene sus regalos? ¡Ja, ja, 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 ja! Querida Santa, este año he sido una niña muy buena. Quiero por favor me traigas una muñeca para mí y para mi hermana. ¡Qué aburrido! Querido Santa, siempre querido Santa. Vamos a ver qué van a hacer sin sus juguetes. ¡Qué pena! ¡Sus regalos no van a llegar! ¡Hola, hola! Creían que no los había visto. Mi nombre es Grinchelso y voy a acabar con la Navidad. ¿Por qué? Se preguntarán seguro. Porque no quiero que nadie me olvide y quiero aparecer en lo peor de sus pesadillas. Decían que nadie podía manejar ese brinneo y vean lo fácil que es. ¡Todo está calculado! Cada vez se hace más tarde. Tranquilo Santa, Rosy y yo vamos a poner manos a la obra. Te vamos a ayudar, ¿verdad Rosy? Claro que sí Santa, esto no se va a quedar así. Vamos a salvar la Navidad. Meñique, se los agradezco mucho. La Navidad está en sus manos. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Listo, Rosy! ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Outfits navideños. ¡Ahora sí, Lili! ¡Vamos a averiguar quién hizo esto! Así es, el plan es regresar a la ciudad, encontrar ese trineo y así ayudar a Santa a salvar esta Navidad. ¡Vamos! Santa Claus, Santa Claus, gordo y barrigón, la correa que tenía se le reventó. ¡Ay no, no, no! Mejor esta. Era Rodolfo el reno que tenía la nariz roja por mentiroso. ¿No les gusta así? ¡No! ¡Hago fiesta! ¡No! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Rosy, mira! ¡Mira, Rosy! ¡Es Grinchenzo! ¡Lo está destruyendo todo! ¡Quiero que llegamos demasiado tarde! ¡Vamos! Yo es que solamente quería una noche en familia. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Y tienes pena, pena en el alma, ¿por qué no dejas de pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, está Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, está Navidad. Tú que recuerdas, quizá a tus padres, o a un hijo que no está. Quiero que sepas, que en esta noche, ellos te acompañarán. No vayas solo por esas calles, queriéndote aturdir. Ven con nosotros, y a nuestro lado, intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, está Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, está Navidad. Ven a mi casa, está Navidad. Ven a mi casa, está Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, está Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, está Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, está Navidad. Navidad, Navidad, qué fea Navidad. Es un día de tragedia y de oscuridad. a mi casa, está Navidad. Shhh... Rosy Creo que todo está perdido No puedo creer que Grincenzo haya acabado con la Navidad Rosy, ¿escuchas? No ¿Sí escucha? ¡Exacto! La Navidad no solamente son las cartas y los regalos También es la unión de la familia Todavía hay esperanza, Rosy ¡Vamos a salvar la Navidad! ¡Ay, pero qué ternura! Canten todo lo que quieran Pero pasarán una Navidad oscuras y sin regalos Pero, ¿cómo hacemos para agarrar al duende? Sí, hay que atraparlo Pero, ¿qué le gustará a un duende? ¿El cereal? No, ¿cómo que el cereal, Rosy? No creo Ya sé Llamemos a los duendes de Santa Exacto Ellos van a saber Buena idea, buena idea Llámalos, llámalos Claro ¡Hola, chicos! ¡Gracias por venir! Pero, ¿por qué apagaron las luces? Es que no fuimos nosotros Fue el duende malo, Grincenzo Sí, apagó toda la ciudad y nos dejó a oscuras No se preocupen, chicos Nosotros lo resolveremos Una, dos, tres Ahí está ¡Bien! ¡Gracias, chicos! ¡Sí! ¡Uh! No salió como esperaba Pero algo me inventaré de nuevo Ok, ok, ok Pero ahora tenemos que idear un plan para agarrar al Grincenzo Así que vengan Obvio No, monedas Historia de Ayudar a Santa Hay tanto por hacer Tantas cosas por resolver Pero si estamos todos juntos Y seguimos nuestro plan Sin duda que lo vamos a lograr ¡Sí! Ya todos sabemos que tenemos que hacer A mí me ha tocado más juguetes hacer Un regalo de Santa La sube de llevar Y todos los demás Te tiene el duende capturar Salvemos todos esta Navidad Trabajemos juntos para celebrar Que a Santa nadie lo puede parar Él cuenta con nosotros y lo vamos a ayudar ¡Sí! Lo vamos a ayudar Lo vamos a ayudar Lo vamos a ayudar Para que al duende Para que no se porten mal Para que no se porten mal Salvemos todos esta Navidad Trabajemos juntos para celebrar Trabajemos juntos para celebrar Trabajemos juntos para celebrar Oro y caramelos No es sospechoso que las cosas que me gusten Estén en línea recta Oro Trabajemos juntos para celebrar 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 ¡Cuántos vengan! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, chicos! ¡Traigan el trineo! ¡El trineo! ¡Ponte de pie! ¡Porque te vamos a llevar con Santa! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Y escúchame bien! ¡Te vamos a llevar con Santa! ¡Tenemos informarte que la Navidad ya está perdida, querido! ¡Claro que no! ¡Todavía tenemos tiempo! ¡Vamos rápido, chicos! ¡Todos arriba! ¡Ayúdame! ¡Vamos, pequeño, rápido! ¡Sí podemos, pero hay que ir más rápido! ¡Suscríbete en el C! ¡Vamos rápido, chicos! ¡Santa, ya recuperamos el trineo y trajimos al responsable de todo esto! ¡Fue el duende malo, Grinchenzo! ¡Muchas gracias, meñiques! ¡Les agradezco mucho! ¡Salvaron la Navidad! ¡Sí, Santa! ¡Pero solo nos quedan 10 minutos! ¡Ya se nos va a hacer demasiado tarde para estar con nuestra familia! ¡No se preocupen! ¡Aún hay tiempo para que vayan con su familia y sean muy felices y pasen una excelente Navidad! ¡Que Dios los bendiga! ¡Traigan a Grinchenzo! ¡Vivérenlo y déjenlo solos! ¡Se salvó la Navidad! ¡Volviste a ganar! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cambiaste? ¡Fuiste uno de los mejores! ¡Claro que fui el mejor! ¡Éramos los mejores, tú y yo! Podíamos hacer todo solos, año tras año Pero no, tú te empeñaste en traer más y más duendes Hasta que yo, dejé de ser tu favorito ¿Por qué quisiste destruir la Navidad? Todos los duendes son mis favoritos Hay más niños en el mundo, necesitamos ayuda Fuiste el primero en la fábrica de Santa Recuerda que la envidia es nuestro mayor enemigo Y todos somos valiosos ante los ojos de Dios ¿Sabes qué? Este año me vas a acompañar ¿Yo? ¿En serio? Sí Pero dentro de esta bola mágica ¡No! ¡No, Santa, no! ¡No! ¡No es justo, Santa! ¡Suéltame, suéltame! ¡Yo no te quería acompañar dentro de esta bola! ¡No! 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 ¡Momento de celebrar! Sabes mi amor, por ti te viene No debes llorar, ya sabes por qué Santa Cruz llegó a la ciudad ¡Sí! El todo lo apunta, el todo lo ve Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Porque siempre te verás Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes subir Santa Cruz llegó a la ciudad ¡Con las viñitas en la casa! Santa Cruz llegó a la ciudad ¡Sí! Santa Cruz llegó a la ciudad ¡Y todos juntos a bailar! ¡Los veñitas en la casa! Sabes mi amor, por ti te viene No debes llorar, ya sabes por qué Santa Cruz llegó a la ciudad ¡Sí! El todo lo apunta, el todo lo ve Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Porque siempre te verás Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes subir Santa Cruz llegó a la ciudad ¡Sí! ¡Sí! ¡Woo! Un año después Eso, Luigi, lo hiciste súper bien Estoy tan emocionada por la obra Imagínate, Rosy Es nuestra primera gira navideña Sí, va a ser un regalo increíble Para todos los niños que nos han acompañado Por todo este tiempo Y pensar que la Navidad pasada Casi es arruinada por Grinchenzo Sí, afortunadamente todos están bien Y Grinchenzo está custodiado Y también espero que los duendes y Santa estén bien Sí, seguro que sí Pero bueno, ¿qué te parece si seguimos enseñando con esta parte, no? Ok, ¿sabes qué? Esa parte Ok ¡Cuánto es tica! Por favor, Vivi Claro que sí, Santa Listo, subida la nube Con esta ya son 1.500.735.000 cartas ¡Bravo! Después de lo ocurrido el año pasado Tenemos que ser muy precavidos Hay que checar y rechecar Por favor, Vivi Hay que checar, checar, checar Checar, checar Cuidado ¿Qué pasa, Santa? ¿Quieres unas galletitas? Ah, ya sé, Santa Lo que pasa es que la señora Clos Te volvió a regañar Porque tomaste otra vez chocolate caliente en la cama Ya ves que la vez pasada No se pudo quitar la mancha de las cobijas No, no es eso Se trata de Grinchenzo ¿Qué? 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 Siento que todavía hay algo bueno dentro de él Aunque todavía tiene esperanza Ay, yo no creo 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 Por fin Alguien con quien hablar ¿Cómo te llamas? Sarita Sarita Qué lindo nombre Gracias por hablar conmigo ¿Quién eres tú? Eres muy joven para saber quién soy Pero Hubo una vez Donde éramos solamente Santa y yo El duende más maravilloso del mundo Y luego empezaron a llegar más y más duendes Y me empezó a ganar la envidia Me da pena decir esto, pero Hice cosas muy malas Para arruinar la Navidad Pero Estoy tan arrepentido Si tan solo Pudiera demostrar lo arrepentido que estoy Yo te puedo ayudar Exacto ¿Qué te parece si Me sacas de aquí Y le damos una sorpresa a todos? Veo algo bueno en ti Por fin Ay, como era mala la comida allá adentro Y mi espalda Vamos con Santa Un año Sarita Un año Donde pude planear fríamente mi venganza Pero gracias a ti Podré llevarlo a cabo He tomado una decisión Por fin ¿Por fin vamos a tener internet en el taller? Ay, por favor Voy a hablar con Vincenzo Todos merecemos una segunda oportunidad Vincenzo, quiero hablar contigo Yo sé que en el pasado Hemos tenido nuestros roces Pero también soy consciente De que hay cariño entre nosotros Por favor no me interrumpas Que es de mala educación Sé paciente Vincenzo Lo que tengo que decirte Es muy importante Mira, he decidido que por esta No Otra vez No Sarita ¿Pero qué haces ahí? Ay, mi niña Mi niña ¿Qué te pasó? ¿Pero por qué estás así, mi niña? ¿Quién te hizo esto? Dime una cosa ¿Fue el duende malo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vincenzo Ha escapado Rápido Venga todas las tarapas Rápido Rápido Vamos a poder pasar Ven Ven por acá Mucho que limpiar Ni mucho que acomodar Está bien Navidad, Navidad Qué fea Navidad Hola Creyeron que no nos volveríamos a encontrar ¿No es cierto? Un año Un año donde pude planear La mejor venganza de todas ¿La quieren oír? No Pues ya están aquí Todo empieza con Señor Grincenzo Duende 1 Sí, diga Aquí llegó su pedido de explosivos.bu Y un estudio de televisión portátil para transmisión en vivo Sí, una pregunta ¿Sí? Y estos verdaderamente explotan Señor, son los mejores del mercado Perfecto Gracias ¿Le pido por favor me firme aquí? Sí, sí, claro Ah, y aquí también Ah, y aquí también Ah, y por favor aquí Ya, 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 ya Gracias Disculpe Un pequeño spoiler de lo que viene Un plan que promete acabar con la Navidad Todo empieza con... Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan Ya habrá tiempo de contarme mi plan Ya habrá tiempo de contarme mi plan Los regalos, los regalos, los duendes aumentaron y ellos me apartaron Yo era un duende feliz Yo era un duende feliz El dolor y el rencor me puso así Con la piel de color gris Con la piel de color gris Con la piel de color gris y el alma muy muy gris Y ya no quiero ser feliz Oh, 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 oh진ia Tan despiadado, que a los niños quiero hacer llorar Grinchelzo, soy duende malo, tan despiadado Que a los niños quiero hacer llorar Y sus regalos no llegarán, porque todos los voy a quemar Oh, Santa, no me detendrás, esta vez la Navidad voy a arruinar Oh, Santa, no me detendrás, esta vez la Navidad voy a arruinar Grinchelzo, soy duende malo, tan despiadado Que a los niños quiero hacer llorar Grinchelzo, soy duende malo, tan despiadado Que a los niños quiero hacer llorar Y sus regalos no llegarán, porque todos los voy a quemar ¿Pensaron que me había ido? Luces, cámara, acción ¡Gracias! 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 Ah, espero que nadie haya visto eso ¡Mia! ¡Mia! Feliz Navidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Me hicieron excelente! ¡Muy bien! Creo que ya tenemos que seguir ensayando, Rosy. La que sigue. ¡Sí, chicos! ¡Nos vemos mañana en el siguiente ensayo! ¡Adiós! ¡Descansen! ¡Tamen mucha agua! ¡Sí! Bueno, vamos, Rosy. ¿Y cómo venía la coreografía? 5, 6, 7, ¡1, 2, 3! ¿Qué estamos haciendo? ¿Puedo pensar? ¿Pero qué pensamos exactamente? Por más que le doy vueltas no logro solucionarlo de Grincenzo. Estoy seguro de que está atrapando algo. y es algo malo. Y... y si llamamos a los meñiques de la casa como el año pasado. ¡Sí! ¡Bolísimo, bolísimo! ¡Ya sé! ¡Vamos a llamar a los meñiques de la casa como el año pasado! ¡Qué gran idea, Santa! ¡Lo sé! ¡Sí! ¡Soy brillante! ¡Sí, brillante! ¡Eres brillante! ¡Sí! ¡Brillante! ¡Oh, se han adelantado un poco, ¿no? ¡No coman ansias! ¡Todavía no pueden ver! 5, 6, 7 y... ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Santa! ¡Santa! ¿Cómo estás? ¡Hola, meñiques! ¿Santa, estás bien? ¿Pasa algo? ¡Ya sé! Derramaste chocolate caliente otra vez en la cama y la señora Clos te regañó. ¡No! ¡Es peor! ¡Mucho peor! ¿Pero qué pasó? ¡Grinchazo! ¡Ha escapado! ¡Sí! Debe estar planeando algo y seguramente no debe ser algo bueno. ¡Santa! ¡Santa! ¡Meñiques! ¡Santa! ¡Meñiques! ¡Estás perdido, meñiques! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Santa! 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 ¡Esta vez sí voy a destruir la Navidad! ¡Ja, ja, 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 ja! Luigi, tenemos que parar los ensayos y ayudar a Santa a salvar la Navidad. Vamos a ayudarlo. Rosy, tú y yo vamos a salvar la Navidad. ¡Meñiques! ¿Me escuchan? ¡Santa! 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 ¡Meñiques! No hay tiempo que perder. Voy a abrir un portal para que lleguen lo más pronto posible. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ay! ¡Abrero uno! ¡Los! 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 Esos meñiques son tan predecibles, todo va saliendo de acuerdo al plan. Hola, hola, ¿estás? ¡Los! ¡Los! Pero cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? No, no. No, no. No, no. ¿Es terrible? Sí. No puede ser. No. No, y espérense porque se puede estar mejor. ¡Precisamente para estar en la noche! ¡Chiqui, chiqui! ¡Chiqui! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Qué fuerte! ¡Sí! Pero, ¿a dónde creen que haya ido? ¡No se lo supone! Ya sé, ya sé. A la estación eléctrica. Él, no, no creo que haya regresado. Yo creo que él está planeando algo mucho peor. ¡No! ¡Otra vez! ¡Ese se llevó el video con todos los juguetes otra vez! ¡No! ¡Eso es imposible! Porque desde el año pasado reforzamos toda la seguridad. ¡Ah, sí! ¿Y en la guarida del villano? ¡Ah, no! Esa lleva vacía por siglos. Pero puede que haya ido al parque. ¿Al parque? Bueno, a mí me gusta ir al parque. Yo creo que debemos seguir pensando. Chicos, chicos. Tengo una idea. ¿Qué les parece si mejor nos dividimos en equipo para cubrir un terreno? Ustedes vayan detrás de la villa y nosotros vamos con Sarita Bebé. ¡Sí! ¡Vamos! Sonora. Sonora Sonora que tú no hayas entendido, pero ahí dice, regalos gratis para duendes de santa, sólo hoy y hasta donde yo sé, somos duendes de santa, ¿no? No, oigan, no, pero podría ser una trampa Ay, claro que no Además, no todos los días se regalan los grandes para los duendes de santa No, 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 a ver, vamos a resolver esto de manera madura e inteligente, ¿cómo? Un volado Yo pido cara, pido cara Vamos, vamos Podemos ir a la guarida Sí, creo que puede ser una buena idea porque es que ya hemos buscado por todas partes y nada, ni una pista Exacto, sí, Rosy, pero antes a mí me gustaría ver algo sospechoso que vi por allá Ok, vamos, vamos Una pista ¿Meñiques? ¡Meñiques! 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 ¿Dónde estamos? Creo que nos capturaron Y ni siquiera pudimos ver los regalos gratis ¡Qué gusto tenerlos aquí! Serán partícipes en primera fila de la destrucción de la Navidad Ahora sí, nadie podrá detenerme ¡Mete la mano! ¡Mete la mano! Ahora sí, nadie podrá detenerme y vengarte ¡No lo hagas, Grincenzo! ¿Qué piensas hacer? Acomódense porque están a punto de escuchar el mejor plan para destruir la Navidad y a Santa Todos podrán ver en vivo la destrucción de la villa y con eso los juguetes, el taller ¡Todo! ¡Todo! Disculpen, un segundo Sí, bueno No, no estoy interesado en una tarjeta, gracias ¿Y esos son los beneficios por apertura o de la tarjeta? Ajá 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 Ajá, sí Claro Sí, claro, Dani Claro que respondo a la encuesta Sí, claro Ajá Sí Ok, vaya, hasta luego Gracias Ya tengo mi tarjeta ¿En qué íbamos? ¡Ah, sí! ¡El plan! ¡Ah! ¡Uy! Mis medicinas Siempre hay que tomar sus medicinas Bueno, ¿vas a contar el plan o no? ¡Ah, sí! ¡Gracias! He puesto cámaras por toda la villa He puesto cámaras por toda la villa Compré un estudio streaming Para que todos vean en vivo Y he puesto Explosivos escondidos Que harán volar todo Todo ha sido un plan Fríamente calculado Cuando den las ocho de la noche La campana del revés Hará sonar una alarma La cual Le dará cuerda A un soldado de plomo Que caminará Hasta golpear Una canica Que rodará Por una rampa Hasta llegar A los establos La cual liberará una cuerda Que abrirá Una puerta Donde hay 175 alces Al abrirse la puerta Por completo Otra canica Caerá en un dispositivo Colocando música A todo volumen Haciendo que los animales Corran desfavoridos La vibración De las pisadas Creará un movimiento En el suelo Suficiente Para tirar Una ficha de dominó Que irá empujando Las demás fichas Por un largo kilómetro De distancia Hasta llegar A la última ficha La cual Entenderá Un botón De una estufa Que quemará El hilo Que sostiene Una malla Con muchas pelotas Las pelotas Caerán en una tabla Que al hacer Contrapeso Lanzarán una pelota Que caerá En una báscula Que a su vez Al recibir el peso Presionará El encendedor De una estufa Y activará La mecha De la dinamita Adelante Adelante Bueno No es que yo sea un experto En planes de malvado Pero ¿No sería más fácil Prender la mecha Con la mano Y ya? Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Pero si ya faltan Cinco Para las ocho Hola a todos Los niños del mundo Mi nombre es Green Chenzo Y soy El primer duende De todos Esta navidad Grabaremos en vivo Por primera vez Desde la villa Tengo un regalo Muy especial Para todos ustedes Quédense conectados Y compartan Este streaming Con sus amigos Nos vamos a divertir Mucho chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, a ver Nada tiene sentido ¿Alguien entendió algo De lo que dijo? Era algo De unas canicas Y de un dominó ¿Cuánto sal de cera? Ay, nada tiene sentido Lo que necesitamos encontrar Ya mismo Son esos explosivos ¡Exacto! ¡Sí, sí, sí! Vamos antes de que sea demasiado tarde ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y como muchos de ustedes Me han preguntado ¡Claro que tendremos Un giveaway! Solo tienen que meterse En mi última historia Darle like Y etiquetar A tres amigos Y recuerden Grinchenso Libers La dinámica de hoy Es Grinchenso Espectacular No veo nada por aquí Sí, está muy oscuro Está muy oscuro Ay, hace frío ¿Ustedes ven algo? No Chicos Chicos ¡Aquí están! ¡Las encontramos! ¡Sí! ¡Las encontramos! ¡Sí, pero! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! Pero ¿Qué haremos? ¡Ya es demasiado tarde! Cuidado A ver, a ver Chicos Esperen Es que hay algo muy raro Primero No están encendidas Las voy a checar Esperen 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 Chicos ¿Qué? Esto no es dinamita ¿Qué? ¡Son fuegos artificiales! Oye, pero no es lo mismo No, 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 no Esto no va a explotar la villa ¿No? ¡Son fuegos artificiales de colores para el cielo! Chicos No compró dinamita ¡Compró fuegos artificiales! ¡Ay, de mí me falta! Eso significa Que si los colocamos en un buen lugar Y los apuntamos hacia el cielo En la villa va a ver un súper espectáculo ¡Sí! 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 Ya están todas las cámaras listas Y espero que disfruten del show ¡Sí! ¡Miren, miren! ¡Ya Grinchenza las activó! ¡Sí! ¡Ya se entendieron! ¡Vamos a ver el espectáculo! ¡Vamos! 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 ¡Por fin! ¡Podré conseguir todo lo que he querido! ¡Vamos! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Esto no puede ser posible! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Nada me sale bien! ¡Wow! ¡Esto sí que es un espectáculo de Navidad! ¡Quiero ser tan genial como tú, Grinchenzo! ¡Te quiero! ¡Gracias, Grinchenzo! ¡Esto es hermoso! ¡Gracias, Grinchenzo! ¡Esto es la mejor Navidad! ¡Eres el mejor duende de todos! ¡No! ¡No soy el mejor duende! ¡Nada me sale bien! ¿Por qué no puedo ser feliz? ¡Gracias a ti, Grinchenzo! ¡Mi familia está unida! ¡Viendo el espectáculo! ¡Quiero que vengas a mi casa a comer galletitas con nosotros! ¡Eres bienvenido! ¡Cuando quieras! ¡Te amamos! ¿De verdad alguien me quiere? ¿En serio alguien me ama? ¡Eres bellísimo! Ahora sí, es momento de hacer lo correcto. ¡Gracias! ¡Es la mejor Navidad! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Es bellísima! ¡Solverde! ¡Meniques! Ustedes siempre tienen una sorpresa Bajo la manga Esto es lo más hermoso Que ha visto la villa Desde sus inicios Sí, está súper bonito Muchas gracias Por salvar la Navidad Gracias Santa Pero la verdad es que Nosotros solo movimos Algunas cosas Realmente el que hizo todo esto Fue Grinchenzo ¿Grinchenzo? Sí, Grinchenzo ¿Quién lo diría? ¡Qué hermoso! ¡Grinchenzo! ¡Son hermosas! ¡Qué maravilla! ¡Están súper bonitos! ¡Grinchenzo! Me han informado Que todo esto es obra tuya Gracias a ti Somos tres mil tóxicas ¡Dime el mundial! Santa Mi plan era destruir la villa Otra vez Pero Al leer los mensajes de los niños Y hablando con Sarita Recordé el propósito de la Navidad Lamento tanto quererla destruir de nuevo Santa Devuélveme a la bola mágica Es allí donde merezco estar Yo sabía que había algo bueno dentro de ti Te quiero Santa Y yo a ti, mi niño Los quiero, chicos Y nosotros a ti ¡Sí, Grinchenzo! ¡Sí! La Navidad es una época de perdón De disfrutar con la familia Y amigos Y de una segunda oportunidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Los meñiques de la casa Quieren desearle Una feliz Navidad A todos A mi mamá ¡Feliz Navidad! A mi papá ¡Feliz Navidad! A mi abuela ¡Feliz Navidad! A mi hermana ¡Feliz Navidad! A mi tía ¡Feliz Navidad! A mi amiga ¡Feliz Navidad! ¿A quién vendrá ¡Feliz Navidad! Y a quién no está ¡Felicidad a ti! ¡A mi amor y paz a ti! ¡Ve a ser un lugar! ¡En cada hogar! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad junto a ti! ¡Feliz Navidad junto a ti! ¡Feliz Navidad! La naturaleza especial ¡Feliz Navidad! Y en mi Navidad A mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi hermano, a mi tío, a mi amigo, a quien vendrá y a quien no está. Felicidad a ti, amor y paz a ti, deseo serenidad en cada hogar, familia junto a ti, familia junto a ti, es la más especial de la Navidad. El día de Navidad.